Hola, hoy es 21 de marzo y ha habido un nuevo desahucio en Leganés. Atentos hoy, la imagen en Leganés, otro desahucio más. En un municipio donde se han aprobado varias veces que sea una ciudad libre de desahucios, y ha vuelto a haber un desahucio esta mañana, Antonia, una vecina que se ha criado aquí casi toda su vida, pensionista con minucalía, que se ha tenido que separar de su marido y se vino a casa de sus padres, que vivían en un piso de una renta antigua de alquiler. Con la pensión que cobra no podía asumir un alquiler de renta normal, que es lo que pretendían los propietarios, y al final no ha habido mediación para evitar que esta mujer sea desahuciada de la casa donde se ha criado y que era la única alternativa que tenía. Ya habéis visto la imagen, el resultado os lo cuento rápidamente. Antonia, 62 años en la calle, con dos bolsas, con todo lo que ha podido sacar, y una pensión de discapacidad de 350 euros. Ella trató de negociar un alquiler, pero no llegaron a ningún acuerdo con los propietarios, así que les anunciaron el desahucio la semana pasada. La propiedad, como ha habido una cierta confusión, venía en la orden de lanzamiento, que era la SARE. Es un defecto de forma importante porque este tipo de desahucio solo lo pueden pedir los propietarios, aún así la Comisión Judicial ha ejecutado el desahucio y se ha negado a hacer una nueva comunicación para ganar un poco de tiempo y buscarle una solución a esta vecina. Desde nuestro grupo hemos estado intentando que el Ayuntamiento Mediana hiciera lo que tiene que hacer, pero no ha habido manera. A mí me han estado enseñando a hacer el bien, no hacer el mal. ¿Sabes? Y yo esto no lo he visto en mi vida. En mi vida esto no lo viví en mi casa. Mis padres no me han enseñado esto. Porque yo vine aquí a Leganes con 16 años y soy la misma hora que cuando vine con 16. Yo entré en Madrid, pero Madrid no entró en mí. ¿Sabes? Formario y humilde y con ganas de ayudar al prójimo. La verdad es que vivimos en un mundo bastante deshumanizado. Algo está fallando en nuestro sistema si nuestro sistema permite que se expulse de su casa a una mujer de 62 años. Si permitimos que a una mujer enferma con 62 años se la expulse de su casa sin un juicio previo y con una orden de lanzamiento que ni siquiera estaba bien redactada, que más bien parecía un corta y pega de otras órdenes de lanzamiento. Si los jueces se toman con esta ligereza y con esta frivolidad un acto tan violento como es dejar a una persona sin su casa, sin el sitio donde lleva viviendo más de 40 años, pues es que algo muy serio está fallando en nuestro país. Si además tenemos un ayuntamiento que a pesar de tener recursos, que a pesar de tener viviendas vacías, no pone al servicio de la gente que lo necesita estos recursos municipales, pues estamos fallando a los ciudadanos tanto en el ámbito estatal de la justicia como en el ámbito municipal de los servicios sociales. Nosotros hemos estado esta mañana apoyando a la señora porque pensamos que es tremendamente injusto, que no se puede desahuciar a alguien sin que previamente vayan servicios sociales y analicen la situación, porque todos estamos viendo la lluvia que está cayendo hoy. Para una mujer enferma tan mayor es un verdadero drama tenerla todo el día en la calle, que es exactamente a lo que estamos condenando a la gente cuando lo desahuciamos. La PAH trató de poner una serie de recursos, entre otros, por exclusión social, pero tampoco se ha llegado a ningún acuerdo y el resultado es las imágenes que habéis visto. Desde Leganemos entendemos además que hay varias mociones, hay varias declaraciones institucionales aprobadas en el Pleno, pero como sabemos no se ejecutan. En este municipio sigue habiendo desahucios y lo que venimos a exigir, desde que hemos entrado en las instituciones, es poder dar a la gente una solución habitacional. Como ya han comentado, hay casas vacías, hay casas del ayuntamiento que están vacías y que es urgente que se destinen a casos como el de Antonia. Esta mañana nos han desalojado con violencia de la paralización del desahucio y entendemos que este tipo de acciones son condenables. Y además son condenables porque el ayuntamiento se hace cómplice desde el momento en el que no pone una solución. Exigimos que se cumplan los acuerdos, las mociones, que se han aprobado por todos los grupos políticos, excepto por parte del Partido Popular en este ayuntamiento. Exigimos que el Partido Socialista de Leganés cumpla con su programa electoral, con el punto 409 de su programa electoral, en el que decía que Leganés sería una ciudad con desahucios cero, que no habría ningún desahucio en Leganés. Desde el ayuntamiento nos dicen que ellos han hecho lo posible, pero es que Antonia no está aquí, empadronada, y tampoco se ha abierto un expediente de servicios sociales. Así que de momento la única alternativa viable, por parte del ayuntamiento, parece ser un albergue de la Cruz Roja. Esta mañana con fuerza policial se ha desalojado a una mujer de 62 años, enferma, pensionista, que no puede hacer frente a su situación. Exigimos que no haya ningún desahucio más en Leganés. De ahí estaremos.